Vamos a hacer una cosa. Cada uno que diga uno y le ponemos a la línea de arriba. Dale tantito para abajo. Con el top 5. Sí, de momento con el top 5. Uno nomás. De momento cada uno decimos uno. Sí, pero bueno, que salgan más, luego ya sabes que vamos. Y luego ya en segunda vuelta subimos y bajamos. Austin Rift. No es cierto, no, no. CJ McCollum. Sí. McCollum, ¿dónde le quieres poner? ¿Arriba? ¿Arriba? Decimos los que son para nosotros, para empezar, decimos los que son. Sí, sí. Vamos a ver. No, no, no. De momento uno cada uno. Ah, uno cada uno. Uno cada uno. Sí, ah, bueno. A PJ, ¿no? A PJ, ¿no? A Paul George. Paul George, aquí. Vale, venga. Y aquí veo mucho alero, ¿no? Sí, a mí me pareció mucho alero, pero bueno. Bueno. No estaba tan fácil. No había buenos escoltas, ¿eh? Era muy difícil. Yo pondría a Jalen Brown, ¿eh? Pese a ser una segunda espada, yo siempre le he dicho que es un jugador que en cualquier equipo de la NBA podría ser una primera espada perfecta. En Brooklyn, ¿no? Como se rumoreaba, ¿no? Sí. A mí me hubiera encantado ver a Jalen Brown convencimos, la verdad. ¿Qué más? Tú mismo, Ángel, di uno, tú. Ah, tú, tú, elige, Ángel, te toca. No, 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 no. O, bueno, es para mí Jimmy, pero bueno. Ah, sí, verdad, está también Jimmy, hombre también, pues, no, pero claro, es que está ahí Jimmy, es que es eso. Es que Jimmy, es que Jimmy, es que Jimmy es un alero, es que es eso. Jimmy Valdés y cada día más un mal apivote casi. Sí, es que yo, si hubiera que poner a alguien de Miami, pues pondría a Hero, ¿no? Bueno, vamos a tomar a Jimmy como Hero. Sí, ponemos a Jimmy y ya está. Entonces Jimmy es Hero. Sí, Jimmy es Hero. O bajo la de ahí tres escalones, mínimo, vamos. Sí, ponlo abajo. No, vamos a hacerlo, sí, qué mierda, sí, al final. Os hago una pregunta. El jugador que ha firmado el segundo contrato más grande de la historia de la NBA debería estar entre los cinco primeros, Bradley Bill. Yo creo que todavía no ha demostrado mucho, ¿no? Personalmente. Oye, espérate, no puse a Clay Thompson arriba, pon a Clay Thompson arriba. ¿Arriba? Si pones a Clay Thompson arriba yo pongo a Maxi, o sea, no sé cómo. No, Clay Thompson es Tier 2, ¿eh? Es un gran jugador, es un gran jugador, pero no deja de ser un escudero, no deja de ser un escudero, Clay Thompson. Sí, sí. Bueno, venga, decidme uno que pondréis entre el 21 y el 30. Al de los Rockets. Al Kevin, Kevin, es Jelen Green. Jelen Green. El de los Spurs, ¿no? El de los Spurs, mandala ya. El blanquito este es Austin Ritz. El de los Lakers, ¿no? Sí, por arriba, por arriba. Al lado de Clay. Al lado de Clay. Otro que, a ver, más. A ver, Grayson Allen de Milwaukee, yo lo pondría ahí. ¿Ahí abajo? Sí, sí, un poco. ¿Y este que acaba de enganchar? Gary Harris, no. Gary Harris es, no. Yo pondría entre el 15 y el 20 al menos, Gary Harris, ¿eh? O sea, defiende de los mejorcitos de Orlando. Muy optimista eres. Defiende, no, defiende muy bien. Tiene una gran defensa de perímetro y tiene buen tiro de 3, Gary Harris. Grayson Allen, entre los 10 peores. ¿Qué más? Una pregunta que os hago. Tim Hardaway Jr. de Dallas Mavericks, ¿dónde lo ponéis? Porque es que para mí es uno de los más irregulares que hay en toda la NBA, ¿eh? Mándala abajo, abajo. Yo en el momento le pondría ahí, un poco en la frontera y luego decidimos. Ah, bueno. Bueno, pues abajo. Por la parte de abajo. Es que al momento de la temporada, cuando está un fire, que cuidado, ¿eh? Para defenderle. Sí, es que es eso. Es que es muy regular. Igual te engancha 5 partidos con 25 puntos. Que igual te está otros 5 que te mete 8. Sí, es capaz de meterte un triple en tu cara, macho. Exacto. Y luego está tirado solo y no mete un área. Es que depende de eso. Un poco consistente, ¿no? Al final. Exacto. ¿Qué más? ¿Veo ahí a Zach Lavin? Sí. ¿Tier 1 o tier 2 Zach Lavin? Como mucho 2. Para mí pesa más de Rosen en los Bulls que de Lavin. Por eso lo pone el 2. ¿Es mejor McCollum que Zach Lavin? A mí son muy, muy similares, ¿eh? Pero si yo tuviera que coger, casi me quedaría con Lavin. Sí, pero bueno. Estamos hablando a lo mejor de bajar a McCollum abajo, ¿no? A ver si salió. Sí, bueno. Eso seguro que le vamos a bajar. A mí me parece que demasiado. Ni su temporada. No respete la película, ¿no? Daniel con cara de resignación. Venga, vamos a empezar. Demos veinte. Está bien ahí. ¿Aquí? Sí, tier 3. Sí. Está demasiado alto. Bueno. No. No, no. Hay un tercero. Hay un tercero. Hay un tercero. Segundo año. Seth Curry. Seth Curry. Seth Curry, ¿no? Sí, ¿no? 15, sí. 15, sí. 15, sí. Sí, más. Maxi. Maxi. No, a ver. Esto es ligito, elige, no, no, no. No, que te lo pone delante de McCollum ahora mismo. Yo le pondría ahí, vamos. Y porque está un poco equilibrado contra lo que tiene el equipo. Tiene un equipo un poquito más de media tabla. Y yo completaría el segundo escalón con Bradley Bill y Barrett de los Knicks. Barrett, ¿qué hace aquí? Vale. Mucho escalón ahí arriba, esta vez. Bueno, bueno. ¿Qué sería abajo? Abajo. Abajo, 21, 30. ¿Visto lo visto? Sí, igual que Jalen Nowell, el escolta de Minnesota. También lo pondría. El esondado del Shai. Sí. 21 a 30 también. El de OKC no es 15, 20. Para mí. No, Shai es muy bueno. Es muy bueno, Shai. Por eso, para mí es 15, 20. Ya 11, 15, no sé. Mira, te digo los promedios de Shai en un momento. Yo le pondría incluso 11, 15. 11, 15, eh. Ah, bueno. Bueno, 3, 11, 15. Es que Shai ha promediado 24,5 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Vamos a ponerla aquí de momento. De 11 a 15, venga. Leber. Tercer, 11, 15. Sí. 11, 15 también. Sí, para mí está al nivel que Dismont Bain, más o menos, eh. Bueno, no sé, ¿no? Terry Rozier. El 3 también. Yo pondría en el 3. También 3. Yo sé, duro. Como que segundo. Los que sí que pondría en el 4. Ahora discutimos. Vos ya, Vodanovic. En el 4. Yo, yo en el 4. Yo prefiero a Vodanovic que Rozier. Bueno, yo, yo. Yo prefiero a Vodanovic antes que a Leber y a... Juan Carlos, tú que eres de Atlanta. Yo lo pondría en el 11, 15. En el 11, 15, pero vamos. Por delante de Rozier al menos, vamos. Ah, oye. Es justo. El Pelanas este. Gary 3 en el cuarto, sí. En el cuarto, ¿no? Sí. Está creciendo, pero bueno. Ahora es Hart, ¿no? Es de Portland, ¿no? Josh Hart de Portland en el último. Sí. Es un buen complemento, pero no llega... Algo el pop. Al último también. A mí me duele, pero sí, ponlo en el último. ¿En el último? Es un gran defensor, pero a nivel ofensivo ha bajado muchísimo los últimos años. Bueno. Mira, te digo, a ver... Entonces, todo el gran traspaso que ha hecho Denver... Pues no, ¿verdad? Pues no. A ver. Te lo digo ahora en un momento, a ver. Kentavius. A mí Kentavius me gusta mucho. Trece puntos, tres rebotes en setenta y siete partidos. Trece puntos, joder. Sí. Más que Seth Curry, que no te defiende un pimiento, seguro. Sí. Claro. Sí. Ponlo arriba. Ponlo en el cuatro. Bueno, si ahora vamos a discutir de esta fórmula, pero vamos. ¿Quién más nos queda? Buddyhill. Muy buen tirador. Bueno, muy buen tirador. Muy regular también. Yo de la once al quince, ¿eh? Yo. Uy, yo le veo eso mucho, muy arriba. Yo en el cuatro como mucho. Y con dudas de bajarlo. Yo también. Va a haber que bajarle casi seguro. Vale. ¿Y quién nos queda? ¿Este quién es? El... ¿Cómo se llama ese jugador? El Diallo. Ah, sí, Chris Dial. Ah, sí, Chris Dial. No, a mi Du Diallo. El Diallo. Sí. El de Pistols, ¿no? Sí, el de Troy. Sí, el de Pistols. No había mucho de Pistols, ¿eh? No era fácil. Bueno, pues, entonces, repasamos, a ver, tenemos el último escalón, el Inter 21-30, tenemos... Jalen Green. Sí, bueno, dilos, venga. Jalen Green, Devin Bassel, Rips, Gary Sonalen, Malik Mon, Justin Nowell, Josh Hart y el señor Diallo. ¿Subiréis alguno? Faltan dos jugadores. Sí, faltan dos jugadores. ¿Subiréis alguno de estos? No. Vale. No, yo no. No. Tenemos que bajar dos del escalón anterior. A ver, cada quien elija dos y ahí vemos. Sí, decir dos cada uno. A Pou, ¿no? Puedo decir, a Pou, yo a Pou, no, güey. Tú no bajas, entonces, también alternativas. Yo bajaría a Harry. ¿Y a Hardaway? Y a Buddy Hill. Yo bajaría a Sordos. Yo a Curry y a... Y a Hill también. Yo a Hardaway y a Curry. Hay varios Curry. Yo a Hardaway lo tengo, claro. Y yo creo que hay... Bueno, es que Hardaway... Más sombras que luces, ¿no? Igual. Está bien, lo dejamos en 21. No pasa nada. No, pero es que de todas maneras, del 11 a 15, que hay... Ah, bueno, no, que tenemos arriba de más. Mira, os doy un dato sobre Hardaway, ¿vale? Vale, que lo habéis bajado, pero para que os acabéis de confirmar, de convencer. 14 puntos de media a la última temporada, 33% en triples. Cuando es un jugador que se supone que su mejor arma es el triple, está tirando un 33%. Bueno, la última temporada no ha sido buena. Vale. Bueno, hay que bajar uno más. O Curry o Badigil, ¿no? ¿Estamos? Sí. Yo bajaría a Curry. A Curry, yo también. Tres, Curry. Vale. La siguiente. Es una opción. Aún así, Curry, 15 puntos con 42% en triples, ¿eh? Claro, claro, pero luego en el otro lado no defiende un pimiento, se buscan. Claro, se va a decir, pero es que Badigil es lo mismo o peor. Ahora os estoy haciendo dudar ahora. No, no, yo entre Badigil y Curry, no tengo duda. Yo he dicho que bajaría a Harry si a Badigil antes. Y no me ha bajado ninguno, pero yo voy a bajar a esos dos. Yo es que viendo, yo igual bajaba a Badigil, ¿eh? La verdad. Porque Badigil tiene peores porcentajes. Depiende lo mismo que Curry. Con la diferencia que me Curry me parece como más inteligente en el campo, ¿no? Hacer cambios. Selecciona mejor. Claro, el otro se tiene unos chupos, tanto se está como una... Change. Cambia ángel. Os he convencido. Sí. Sí. Ya cerraste los de abajo, para decirlo. Sí, venga, cerrado ya. Ok, del 21 al 30, Bobby Hill, Herrobert Jr., Jalen Green, Devin Bassel, el señor tradicional, Austin Reeves, Grayson Allen, Malik Moore, Noel, Hart y Diablo de los Pistons. Seguimos del 15 al 20. Quiero ver si ya lo cerramos o no. Sí, sí, del 16 al... Ah, perdón. ¿Y ya cerramos entonces? Estos cinco, bueno, yo miraría si en el escalón superior hay algunos que... Sí, por esa es mi duda, no sé. A mí me chirrían los cuatro, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Suberías alguno de estos cinco? De estos cinco, es que a mí Kadeur Pop me gusta mucho. Es que mira... Yanovich me parece muy buen jugador también. Es que a mí, yo bajo a Rozier y subo a Bob. Sí, y es que para mí, como mínimo, mínimo de esos cuatro, Shai tiene que estar mínimo en el tres. Porque para mí Shai es top dos. O sea, que Shai es el que no puede bajar de ahí. Karis Levert y Rozier, te lo puedo comprar que bajen por Pogdanovich y KCB, por ejemplo. Y Demons Bain, pues a mí me ha decepcionado mucho en los play-offs. Es una buena temporada regular, pero bueno, es un chico en ascenso. Le podemos dejar ese escalón. Segunda temporada de Dismond Bain. Pero vamos, Karis Levert, lleva sin jugar al baloncesto como Dios manda. Es que se merece estar en el último escalón, sinceramente, pero bueno. Espérate, los cambios más lógicos pueden ser, bueno, mi opinión, ¿no? Es Bogdan y KCB por Rozier y Levert. Es que Dismond Bain tiene que quedarse ahí. Mira, os digo cuatro números. Para empezar, fue un pick 30 Dismond Bain elegido por Boston. 18 puntos de media con casi un 44% en triples. Esta temporada en 76 partidos. De los cuatro de los que hay ahora en el tercer escalón, solo Shai ha hecho mejor temporada que él. Yo creo que Dismond Bain está donde tiene que estar. El OBS incluso en dos temporadas puede ser top 10. Yo creo que no estamos discutiendo entre ese escalón a Dismond Bain y a Shai. No, quítame a Levert y al Rozier. Eso no me gusta. Levert, Rozier y bueno. Uno de los dos debería a lo mejor bajar o ninguno, bueno. Levert, a ver qué temporada ha hecho en Cleveland. También te digo, es un jugador de cristal, Levert, por desgracia. Ni ha hecho buena temporada en Cleveland y en Indiana ni en nada. Bueno, ha jugado esta temporada, bueno, ha jugado 58 partidos. Claro, es que en Cleveland ha bajado muchísimo sus promedios. Ha pasado de promediar 19 puntos casi en Indiana a promediar 13,5 en Cleveland. Sí, pero es que Indiana quienes estaban jugando estaban haciendo tanking. Claro. Oye, baja Levert y sube a Gary Trainers justo. Tiene buenos números. Aparte que Levert no es un excelso defensor y luego, para mí lo peor que tiene es que no sabe seleccionar los tiros. Sí, tira a la que tiene medio metro, tira. Efectivamente. Y no tiene tanto talento como para hacer eso. Le vamos a bajar al cuarto escalón, a Levert. Sí. Sí, sí. O sea, alguien tiene que subir. ¿A quién subimos? Yo voto por Tren Jr. Tren Jr. mejor que Kentavius y Bogdanovich. Para mí no. Bueno, yo por los números sí, pero bueno. Tiene muy buenos números. No, no, pregunto, eh, pregunto. Yo Kentavius al final es un jugador muy consistente. Es un jugador que sabe lo que te va a dar y te lo da. No nada de lo nervioso como Levert, por ejemplo, ¿no? En las finales, Kentavius para los Lakers fue importantísimo. Bueno. Fue una de las piezas clave de los Lakers. Ya no solo en las finales, sino en todos los play-offs. Yo lo subiría, ¿eh, Kentavius? Bueno, KCP. De lo último a lo tercero, ¿eh? Subió. Eh, y espérate. Espérate. No, no, no ha acabado. Top 5. Espérate, que al final lo ponemos top 5, ¿eh? Entre Paul George y Jalen Brown, ahí pondremos. Hay un hueco, ¿no? Da igual. Ahora os voy a hacer una pregunta. Si tenéis que confeccionar vuestro equipo, ¿a quién cogeis antes? ¿A Arsier o a Bogdanovich? Depende del resto de piezas. No me especies que si... Yo me cojo... Estadísticas que sí, sí. No, yo sin estadísticas. Me cojo a Arsier, ¿eh? Es que depende del resto de piezas. Si a lo mejor ya tienes... Si necesitas un especialista de tres, pues a lo mejor Bogdanovich, ¿no? En este caso. Ninguno son grandes defensores. No. Yo es que a Arsier le veo un poco loco también en el juego, ¿no? Es típico como Charlotte. O sea, típico Charlotte. Típico fichaje de Charlotte inflado. Sí, así. Bueno, fichaje inflado y anárquico en el juego también. ¿Y no creéis que está un poquito tapado por Ball en Charlotte? No, estuvo un tiempo sin Ball y no, ¿eh? Y no. Eso sí. Los números... O sea, hicieron 20 puntos cuando no estaba Ball, pero igual, ¿no? Me va a gustar ver Charlotte este año. ¿Pero crees que Bogdanovich en estos Hornets lo hubiera hecho mejor que Rozier? Es que está difícil estando en Hornets. Borjanovich sin traer ya uno hubiera hecho mucho mejor en los house. Yo, mira, os lo digo, voto en blanco. Decidid vosotros. Es que de todas maneras, es que arriba tenemos 6 en el primero, 5 y 4. O sea, tenemos que bajar todavía uno de arriba del todo. Hay que bajar uno del Tier 1 y después uno del Tier 2. Claro, claro. Por eso digo que es que a lo mejor los 4 del 11 al 15 son los que tienen que estar y hay que bajar uno de arriba. Bueno, sí. De todas formas nos da igual. Si al final lo que tenemos que dejar son 5 que pasen para la siguiente fase. Sí, con lo cual estamos discutiendo, intercambiando gustos. Pregunta, ¿el Tier, el cuarto escalón, lo dais por cerrado? Sí, venga, vamos a dejarla así. ¿Ya entonces? Ok, el cuarto escalón es Lebert, Gary Harris, Bogdanovich, Gary Trent Jr. y Seth Curry. Entonces, de los 11 de arriba hay que bajar uno. Primero habrá que bajar uno del primer escalón, ¿no? Bueno, de los 11 de arriba. Me da igual cómo lo quieras bajar. Vamos, yo quitaría al menos del primer escalón a McCollum. Sí, yo sintiéndolo mucho por Daniel, pero bajaría McCollum también. El que llevó a los playoff a los Pelicans. ¿Vale? Está bien, está bien. No, el que llevó a los playoff a los Pelicans fueron los Lakers, no te engañes. ¿A quién bajarías? Fue Lebrón. Fue Lebrón. Fue Lebrón. Y Westbrook. Fue Westbrook. Daniel, ¿a quién bajarías tú del primer escalón? Ah, es que es difícil, pero... Es que yo lo tengo claro. Yo, si tengo que empezar una franquicia eligiendo uno de esos seis, al que no cojo es a McCollum. O sea, por el nivel sí, porque el segundo más, menos, el que menos me parece al ahorita es Mitchell. O sea, sí te revoluciona, pero siento que es más Liger McCollum que el Mitchell. Yo sí tengo que hacer una franquicia. Si tengo que coger alguno de esos escalones, cogería a Jimmy Butler. Y segundo quizás por George. Sí, pero aquí estamos diciendo, ¿a quién no cogerías? Bájalo, bájalo. Voy a bajar a McCollum porque yo diría o McCollum o Mitchell. Vale, lo debo bajar en patas otra vez. Para mí Mitchell mejor que McCollum. Sí, sí, sí. Al menos, yo creo que Mitchell al menos en playoff ha demostrado ser un tío de 40.50, ¿no? Sobre todo hace dos temporadas, o dos o tres contra, creo que, o la burbuja, ¿no? Contra Dembler, ¿no? Sí, que tuvo aquellos duelos con Murray de 50 puntos, 30. Creo que promedió en aquellos playoff 32 o 30 y pico puntos. Sí. Vale, pues ya hemos bajado uno del 1 al 2. Ahora hay que bajar uno del 2 al 3. Bueno, y después hay que colocar los cinco primeros, ¿no? Vamos, los cinco ya están, ¿no? Bueno, a lo mejor decidimos subir uno. Ah, bueno, bueno. En el momento hay que quitar uno del Swiss Army. Yo tiro la bomba y ahí lo dejo. Mi voto para bajar está entre RG Barrett y Tyrese Maxx. Voto por Barrett. Yo Barrett también. Yo Barrett también. Incluso McCollum, ¿eh? Ah, no, 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 no. Pues a la Barrett. Bueno, definitivo. A Maxi ni lo menciona. Es que me parece muy bueno. Bueno, pero no colocamos a los cinco primeros o los dejamos así, tal cual. Bueno, ahora, ahora, pero he cerrado el del 11 al 15. Sí. ¿Ya? ¿Te lanzo el 15? No, no es tanto el cerrado, ya. Ya, ok. El 11 al 15, Barrett, Desmond Bain, Shai, Alexander, Rossier y Casey Pi. Del 5 al 10, ¿sí o no? Del 6 al 10. No, bueno, del 6 al 10, si quieres, los ordenamos, como dice Juan Carlos. Ah, que sí. Yo ordenaría del 1 al 5, vamos. De 6 al 10. Bueno, no. Ah, vale, vale. Entonces la pregunta es, del escalón 6 al 10, ¿subiréis alguno arriba? Yo como mucho, como mucho, Zach Lavin. Yo así lo dejo. Yo voy a dejar a Tal Wallestad también. El problema es que el Lavin en estos play-offs que se esperaba mucho en Chicago, tampoco ha demostrado mucho. Sí, ese es el problema. Es que de Rawson, o para decir, le cayó muy fuerte. Los otros 5 sí que han demostrado, con creces, sobre todo Jimmy Butler y Jalen Brown en estas finales. Que Jalen Brown para mí ha sido el mejor jugador de Boston. Es que, claro, y Donovan Mitchell en play-offs ha sido bastante mejor que Zach Lavin también. Por George fue el que dio la cara en el play-in también. Y en el play-off lo que se fue. Para mí, para mí, Lavin, lo que le ataca en contra es su post-temporada. Bueno, pues nada, lo dejamos. Ok, entonces ya digo, del 6 al 10, entonces. Venga. Del 6 al 10, McCollum, Peyton Thompson, Zach Lavin, Therese Maxi y Bradley Bill. Y ahora ordenar del 1 al 5, hermano. Vale. Sí. ¿A quién veis como el 5? Uy. Yo a Miche. Sí, porque yo creo que es el único que no defiende de estos 5. Venga, voy a poner el 5, venga. Venga, el 5, sí. Aparte, no sabemos su futuro. En ataque, eso da igual. Pero en ataque es una pasada, pero es el único para mí de los 5 que no defiende. Que menos molesta, ¿no? En defensa. Sí, sí. Venga, siguiente, a ver el 4. Pues el 4, pues por temporada tendría que estar entre Booker o Boyleos realmente. Por cómo han tenido la temporada. Por George, porque se ha tirado mucho tiempo lesionado. Sí. No. No por el motivo, ¿no? No, no. Si fuera por... Para mí fuera el 1, pero por el motivo del tiempo. Por calidad es el 1, pero como tenemos que valorar también la temporada... Venga, el 3. Yo diría Booker por el fiasco de Fénixson, esta ley. Oh, Dios, sí. De Fénix. Booker, a ver, déjame mirar una cosa. 68 partidos Booker, 27 puntos de media, 5 rebotes. Es que tengo dudas porque Jimmy Butler ha jugado muy pocos partidos. Pero a mí me interesa sobre todo ya a este nivel el playoff. Sí, pero es que claro, cuando quedas primero de conferencia pero te has perdido 25 partidos, tampoco es que hayas sido tan influyente en la temporada regular. Sí, pero si luego ha jugado a los playoff y tu equipo ha llegado a final de conferencia, pues a lo mejor si ha sido decisivo. Pues mira, con los bases bajamos a Morán y es parecido el caso. Entonces, Booker es más. Claro, claro. ¿Ha bajado su rendimiento de Booker en playoff? Porque Brown ha hecho una buena playoff, por ejemplo. Yo pelea contra Donchish, pero se le acabó el gas. Booker en playoff. En cuanto a números, esa es su mejor temporada. ¿Quién? Ahí está la neva. 23 puntos, 5 rebotes en playoff. Con un 45% en tiros de campo y un 43% en triples. Devin Booker. Pues sí, para mí me lo ha dicho todo. Le bajo tercero. Espérate que no le baje. Espérate que no suba a McCollum. Ahora que vuelva a subir a McCollum. Tú subes a McCollum. Subes a McCollum. Jimmy Butler, por el simple hecho de fallar el triple contra Boston, que se quede fuera. Que se quede fuera. ¿No lo dejamos así? Brown, Butler. Es justo. Brown dio un gran salto. Muy gran salto. Brown ha estado hecho una buena playoff. Independientemente de la estadística, la impresión que ha dado. Bueno, el playoff, buena temporada regular. Y se ha perdido menos partidos que los demás. Aquí nuestro top 5 oficiales. Jalen Brown, Jimmy Butler, Booker, Paul George y Donovan Mitchell. Pues perfecto. Pues ya tenemos bases y escoltas. Sí, pero mira, os cuento cuál es el top 5 de Hush Hype. A ver, dinos. Damian Lillard. No, el 5. No, eso fue de bases. Eso fue de bases. El 5 es Anthony Edwards, de Minnesota. El 4 es Salabin. Es que Anthony Edwards es más alero. Yo lo puse en alero, en mi Tarly's de alero. Y el escolta, más que Nowell, que también lo pusimos de bases, de Angelo Russell. Que juega mucho de 2. Para mí se lo puse, va. ¿Y a qué hemos puesto eso termine? Eso tagging. A Nowell. Yo puse Nowell porque a Edward lo pongo como alero yo. Es alero. Para mí es alero. Bueno, Juan Carlos, que te hemos cortado. Para otra, claro. El 4 es Salabin, de Chicago Bulls. El número 3 es Jellin Brown, de Boston Celtics. El 2 es Donovan Mitchell. Muy menos, muy más. Y el número 1 es Booker. Eso es, David Booker. Claro, y a Valdele te doy andalero, seguramente. Sí, seguramente. Es que, claro, el hecho de que tener a Hero, al menos el top 10 te lo cambia entero. Sí, pero no voy a estar en el top 5 tampoco. No, pero entonces tendrías que subir a uno que has dejado en el segundo escalón. Había subido. Solamente sería a Salabin. Es posible, sí. A Maxi, Maxi. Maxi en top 5. Sí, poca coña. Que si Ángel puede, lo sube. Ahora, cuando era el intermedio, lo sube y no nos damos cuenta. El screenshot y los... Tremenda temporada de Maxi. Y esperamos más esta próxima temporada, que ya se habrá afianzado como titular. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, al final al Harden le va a comer mucho balón también, en VIP. Al final, bueno, va a ser una tercera opción, ¿no? En ataque. Sí. Pero el año pasado, que se ha comido el marrón Simon, del que ha desaparecido y ya salió el titular, pues ha estado muy bien el chico. Entonces, bueno, esperemos que siga progresando.